Juan Diego Covarrubias y su ahora pareja están muy felices, sin embargo a ella no le agrada mucho el poder ver a su novio en escenas candentes. Entonces apoyarlo con todo y pues a taparme los ojos en esas escenas, ni modo. Pues yo creo que sí voy a ver, sí, sí me gustaría verla con él. Sí, sí, claro, ver su trabajo. Esto va a quedar grabado para el resto de tu vida. Gracias que te está grabando para que vean. La seguridad se la doy yo a ella, ¿me entiendes? Ella sabe y respeta que es trabajo, así como yo respeto que es trabajo y la gente tiene que saber eso. Es simplemente un trabajo, me toca hacer eso y como bien le lo dijo, ella me conoció siendo actor y me conoció en esta carrera y bueno, si la quiere ver, yo encantado de la vida. Yo la verdad es que no veo mis proyectos a menudo porque los estamos haciendo al par, ¿no? Entonces me cuesta mucho trabajo llegar a verlo, pero pues prefiero dormir, ¿no? Y en este caso, bueno, pues si quiere verlo, pues nos hacemos un tiempito como lo hemos venido haciendo, ¿no? Pues sí, siempre tiempo de calidad. Tenemos a veces muy poco, pero pues le echamos ganas y lo aprovechamos al ser. Con imágenes de Enrique Tirado, informó para La Cuchara, Ismael Matúa.